Nadie sabe Cuando lloro en silencio Cuando llega el momento En que las fuerzas se me van Nadie sabe Cuando lloro como un niño No saben de mi tristeza Solo me ven predicar Nadie sabe Cuando tengo algún conflicto Cuando vienen los problemas Y aflicciones en mi hogar Se imaginan Que soy fuerte e invencible Y hasta no debo decirles Que lloro en la soledad Los pastores también lloran como un niño Hay momentos que les falta Una mano de amistad Dame fuerzas Mi amado Jesucristo Ya que solo por ti existo Voy contigo hasta el final Nadie sabe De las horas tan amargas Cuando un hijo se me enferma No saben mi condición Cuando salgo A visitar a los hermanos Debo dar una sonrisa Es que soy el pastor Tú sí sabes Mi Jesús Tú lo viviste En esta tierra Sufriste Aunque no hubo comprensión Dame fuerzas Dame fuerzas Mi Señor Sigo adelante Con tu ayuda Cada instante Me llenaré de valor Los pastores También lloran como un niño Hay momentos que les falta Una mano de amistad Dame fuerzas Dame fuerzas Mi amado Jesucristo Ya que solo por ti existo Voy contigo hasta el final Nadie sabe Lo que sufro cada día Cuando paso por la iglesia Que me permites ministrar Aunque es cierto Reconozco mis errores Pero yo me he levantado Y deseo continuar Tú sí sabes Mi Jesús Tú lo viviste En esta tierra Sufriste No hubo comprensión Dame fuerzas Mi Señor Sigo adelante Y con tu ayuda Cada instante Me llenaré de valor Todos podemos cantar Los pastores También lloran como un niño Hay momentos que les falta Una mano de amistad Dame fuerzas Mi amado Jesucristo Que yo solo por ti existo Voy contigo Voy contigo hasta el final Los pastores También lloran como un niño Hay momentos que les falta Una mano de amistad Dame fuerzas Mi amado Jesucristo Que yo solo por ti existo Voy contigo hasta el final Aleluya Aleluya Gloria al Señor La gloria sea para Dios Amén 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 Gracias.